48 atletas y otras 62 personas, entre entrenadores, miembros de cuerpos multidisciplinarios y funcionarios de la CONADE, adeudan en conjunto 74.756.969 pesos con 20 centavos por no comprobar viáticos. El Universal Deportes tiene en su poder las copias de las 45 cartas personalizadas y un documento titulado Apoyos Directos a Deudos 2016, 2017 y 2018 emitidos por el Departamento de Inversión y Evaluación Fiduciaria del Organismo en el que se exponen los nombres de los involucrados y la cantidad que no pudieron comprobar. En los documentos se señalan a 110 personas, entre ellos a 51 atletas de sostener adeudos de 2015 hasta 2018 con la CONADE. Los documentos fueron emitidos durante la gestión de Alfredo Castillo Cervantes. Se entrevistó a más de una decena de deportistas quienes aseguraron que comprobaron, pero culparon al Departamento de Mesa de perder sus facturas. Otros aceptaron que no lo hicieron a tiempo y otros desconocieron el adeudo. Entre los morosos más destacados están Ángel Escobar de Lucha con 2.9 millones de pesos, Paula Longoria de Racquetball con 1.6 millones de pesos, Lupita González de Atletismo con 320 mil pesos y Misael Rodríguez del Boxeo con 27 mil pesos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Dentes más atletas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.